hola soy su amiga lorena olivos nutricionista a quien de ustedes no les provoca un dulce sobre todo cuando somos diabéticos y lo primero que te dice el médico es olvídate del azúcar el día de hoy les traigo una alternativa de un crocante de manzana sin azúcar apto para diabéticos ojo y recuerden que no lo pueden comer todos los días sino en ocasiones especiales o máximo una vez a la semana la porción aproximada es de 10 x 10 centímetros acompáñenme para ver la receta tenemos aquí las manzanas cortadas le hemos dejado la cáscara porque es una excelente fuente de fibra y antioxidantes la manzana es una fruta de bajo índice glucémico a estas manzanas vamos a agregarle canela en polvo recuerden que tenemos que dividir en dos la cantidad y el esterio no es necesario agregarle tanto esterio porque la manzana tiene su propio dulzor con ayuda de una cuchara vamos a ir mezclando y tratando que no se quede pegada la canela ustedes mismos se van a ir dando cuenta cuando ya está todo bien mezclado una vez que ya fueron mezclando podemos agregar el otro poco de sedia y seguimos revolviendo esto vamos a dejarlo en un momentito hasta el costado y tenemos nosotros en un bowl nuestra avena integral este tipo de avena que tiene mucho contenido de fibra y vitaminas del complejo B le va a dar eso crocante a la masa la mezclamos con la avena natural y debemos agregarle un poquito de harina no se preocupen por esta cantidad de harina ya que al ser mezclado con tanta fibra no va a interferir en sus niveles de glucosa el otro poco de canela molida que nos sobró lo agregamos a la mezcla y lo importante de la canela es que ayuda a regular los niveles de glucosa se recomienda mucho en personas diabéticas y así mismo tiene mucha cantidad de antioxidantes por otro lado tenemos acá manduquilla y vamos a agregarla y vamos a agregarla en la mezcla luego con ayuda de una cuchara o con la mano van a ir mezclando de a poco hasta que todos los ingredientes queden envueltos el poquito de stevia que sobró lo vamos mezclando ya no quiero escapar la vena luego con la ayuda de la mano la idea es ir formando como una tierra como una orejilla ven que esto vamos a ir luego agregándolo encima de las manzanas cogemos las manzanas pues miren han botado su agua y las vamos colocando acá y este cubito propio de la fruta lo vamos a agregar igual acá ahora como si estuviésemos jugando con arena vamos a coger nuestra preparación nuestra mezcla y vamos a agregarla acá una vez que ya lo tenemos listo va al horno a 180 grados y por 40 minutos no 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 ¡Suscríbete!